¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en Aprende en Casa 2. Voy a quitar mi cubrebocas y dejarlo en un lugar donde no se ensucia. Bueno, hoy aprenderemos con la clase de lengua materna para las niñas y niños de primer grado. Y el tema es palabras cortas y largas. ¿Están listas? ¿Están listos? Muy bien, para esta clase nos acompaña la maestra Verónica. Adelante maestra, bienvenida. Hola Pili, ¿cómo estás? Buen día a todos. Saludos. Saludos a mis niños, están en casa. Bienvenidos a la clase de hoy. Ya están listos, vamos a trabajar. ¿Estás lista Pili? ¿Estás listísima? Porque hoy les traigo unas adivinanzas. ¡Adivinanzas! Me gustan mucho las adivinanzas. ¿Ustedes creen que para escribir necesitamos palabras cortas o palabras largas? Les traigo dos adivinanzas. Una que es... Es negro y blanco. Mujer. ¿Y da leche? ¿Qué creen que será? No me digas. Los niños quiero que adivinen en casa y nos digan de qué se trata. Y otra es un animalito pequeñito, redondito, puede ser naranja, rojo o amarillo, con puntitos negros. Y lo vimos el otro día como mariquita. ¿Ustedes qué creen que será? Piensen en casa porque queremos que los niños nos adivinen esto. A ver, ¿están pensando? Seguro que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que nos van a enviar sus respuestas como siempre. Ellos participan con nosotros. ¿Será? A ver, ¿tienen las respuestas? Tú ya la tienes. No, todavía no. A mí se me hace que sí, maestra. Ay, perfecto, adelante. Llegaron las respuestas. A ver, alto. Esto es... A ver... Mire, dice, Mónica piensa que la opción es, se trata de una vaca y que lleva muchas letras porque es un animal muy grande. Y la opción B se refiere a un escarabajo y como es chiquitito se escribe con pocas letras. Y Patricio, Patricio dice, creo que la opción A corresponde a una vaca y que no se necesitan muchas letras, aunque se trate de un animal grande. Y la opción B se trata de una Catarina o Mariquita, como usted dijo, que vimos en sesiones pasadas y que se usan más letras, aunque se trate de un animal chiquitito. Dijo que pasa lo mismo que con avión y motocicleta. ¡Uy, qué interesante! ¡Qué rápidos! Ellos siempre están participando con nosotros, se los agradezco mucho. Qué bueno que sigan así. Y quiero que continuemos con la clase. Y vamos a pegar la pregunta del día, que es... Ustedes creen que para nombrar cosas grandes necesitamos palabras largas y para nombrar cosas chiquitas necesitamos palabras cortas, como en el caso de vaca y catarina. Porque, por ejemplo, vaca es un animal grande y sin embargo su nombre es corto. Cortito. Y catarina es un hombre largo, pero es un animal chiquitito. ¿Me ayudas a pegarla? Claro que sí. Y yo voy a escribir las palabras que acabamos de ver, por ejemplo, catarina y vaca. Y nos pasa lo mismo, por ejemplo, con avión y motocicleta, que son de diferente tamaño y su nombre también. Vamos a anotarlo. Listo. ¿Me permite? Vamos a anotar aquí. Claro que sí. Vaca y catarina. Catarina. Y también el otro ejemplo es avión. Y motocicleta. Ahí tenemos el ejemplo de los nombres. Vaca, que es una palabra corta. Catarina, que es un nombre largo. Avión es un nombre corto, sin embargo, es un transporte muy grande. Y motocicleta es un transporte más pequeño, pero tiene un nombre muy largo. ¿Ya lo vieron? Quiero que observen eso. Cómo hay palabras que son cortas y palabras que son largas. Así es. Perfecto. Quiero que tengan a la mano su libro de texto, que es Lengua Materna. Y lo vamos a abrir en la página 43. ¿Ya lo tenemos? Si no, vayan corriendo porque lo vamos a necesitar. Quiero que busquen esta página donde aparece la hormiga, el oso, esta lámpara, un sol, un melón y una zanahoria. Ya lo están buscando y el tema dice palabras cortas y largas. ¿Ya lo tienen? Ah, también van a necesitar su lápiz o colores porque con ellos vamos a trazar las líneas y vamos a unir el nombre con el objeto. Muy bien. ¿Sí? Quiero que en casa observen su libro y si no, aquí se los muestro. ¿Sí? ¿Lo están observando? Porque quiero que me ayuden a resolverlo. Quiero que me digan cómo vamos a unirlos. ¿Qué palabra va con qué objeto? Todos en casa lo están haciendo. Tienen un minuto. Les vamos a contar el tiempo. A ver, tómenle tiempo con el reloj. Ok. Eso está acabando el minuto. A ver si nos llega. Ya se acabó el minuto, maestra. ¿Ya? Perfecto. Y nos están llegando las respuestas de los niños. A ver. Ay, sí, ahí viene el carrito. La parada, la parada. Ven. Ven. Adiós. A ver. Aquí, Rosario. Espérame, espérame. Todavía no. No. Quiero que lo contestemos al mismo tiempo. Yo traje una hoja aparte para pegarla en el pizarrón y ahí lo vamos a ir uniendo. Y poco a poco me vas dando las respuestas. Claro que sí. Por favor, para que los niños lo vayan haciendo al tiempo con nosotros. Chicos, preparen su color en casa. Puede ser el color que gusten o su lápiz, lo que tengan a la mano. ¿Sí? ¿Están listos? Entonces, recuerden que son objetos o animales. Y yo lo voy a hacer con un plumín para que ustedes también lo vean. A ver. A ver. Rosario nos comenta que el primer animal es una hormiga y que su nombre es un poco difícil, pero lo encontró. Es el tercero de arriba para abajo y es que la primera letra no suena, pero eso lo veremos después. Ok. El tercero de arriba para abajo. Entonces, uno, dos, tres. Recuerden que debemos identificar las letras. En este caso sería aquí. Y aquí dice hormiga. Ahora, ¿cuál sería el animal de la hormiga? Este, aquí, acá. Ah, el primero. Muy bien. La número uno es el dibujo de la hormiga. Y lo vamos a unir con su nombre. Y aquí lo tenemos. Hormiga y su dibujo. ¿Ya lo tenemos? Excelente, chicos. Eso. Ahora, vamos con la siguiente. Muy bien, Rosario. A ver, Rodrigo nos dice que el segundo dibujo representa a un oso y su nombre es cortito. Es el cuarto de arriba hacia abajo. Aquí tenemos el oso y su nombre es el cuarto de arriba hacia abajo. Y entonces empieza con la Q. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Entonces, oso y lo unimos. Y ya tenemos oso. Muy bien, seguimos. Así es. Y bueno, ahora Maritza, desde Chihuahua, nos comparte que buscaba la palabra mesa. Pero como no la encontró, se dio cuenta que se trataba de lámpara y que esta es una palabra antes de la última, también de arriba hacia abajo. Antes de la última. Muy bien, Maritza. De arriba, de abajo, hacia arriba. Entonces, es esta lámpara. La vamos a unir con lámpara. ¿Ya todos lo hicieron en casa? Muy bien. ¿Sí? Adelante, seguimos. A ver, Olegario menciona que la siguiente ilustración es la del sol y que se escribe con pocas letras. Así que se trata de una palabra cortita también y que le parece que es la última. Ok, sol es algo muy grande. Y aquí tenemos que es la última, ¿verdad? Sí. Muy bien, Olegario. Olegario nos dio muy buena su respuesta. Sol y sol. Así es. Y bueno, Melisa dice que es el de una fruta que empieza como su nombre. Ah, melón, Melisa. Ajá. Entonces, tenemos melón con la fruta que aquí está, melón. Muy bien. Excelente. Seguimos. Así es. Y lo voy a escribir aquí. Melón. Y vamos a escribir Melisa, que fue quien nos envió la respuesta. Así es. Y aquí podemos observar cómo es que una es palabra corta y otra es palabra larga. Y sobre todo, que melón se escribe con minúscula y melisa con mayúscula, porque es un nombre propio, melisa. Y entonces, aquí identificamos que inician igual. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Y fíjese que tenemos otra maestra que dice, Tomás nos mandó esta respuesta. Dice que la última imagen es lo que comen los conejos de los cuentos y es la primera palabra de la lista que empieza con sa, como Zacarías. El nombre de su hermano mayor, quien le enseñó a escribirlo. Ah, es la primera palabra de la lista y es lo que comen los conejos. Zanahoria. Muy bien. Y aquí tenemos zanahoria y con su imagen. ¿Ya lo tienen? ¿Ustedes en casa también ya lo tienen? Ya lo tienen. Perfecto. Bien. Ahora quiero que observes cómo se escribe. Zacarías. Que es un nombre propio y zanahoria. Empiezan igual, Zacarías y zanahoria. Ah, nada más que recordamos que Zacarías es con mayúscula porque es un nombre propio y zanahoria no, pero sin embargo empiezan igual. ¿Ya lo notaron? Perfecto. Vamos a seguir. Y en ese caso las dos son largas, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos dos palabras largas. Muy bien. Perfecto. Ahora, ustedes pueden observar en su libro que hay dos cosas muy interesantes. Una que es, por ejemplo, la palabra sol, que el sol es una estrella y es... Enorme. Enorme, enorme. Es lo más grande que hay. Y sin embargo, su nombre es muy cortito, muy cortito. Y tenemos otra, por ejemplo, hormiga. Y la hormiga tiene un nombre muy largo, pero es un animalito muy pequeñito. ¿Tú lo conoces? Hay negros y hay rojos. Las hormiguitas son negras y rojas también. Sí, negras y rojas, sí. ¿Sí? Quiero que lo anoten porque luego se nos olvida. Sol, que dijimos que es una palabra corta. ¿Y cuál otra? Hormiga. Hormiga. Que es una palabra larga. ¿Por qué les comento esto? Porque ahorita vamos a escuchar una canción muy divertida del orangután. Y quiero que identifiquen los nombres de los animales que vienen ahí. Abajo en su televisor va a venir la letra. Si pueden, tomen nota de los nombres de los animales. ¿Sí? Y preparen su hoja blanca o su cuaderno. ¿Ya están listos? Con su lápiz lo van a anotar. Si les da tiempo y si no, pongan atención. Y si hay alguien que los ayude, mejor aún. Vamos a escuchar la canción. A ver. La siguiente canción se llama El cocodrilo y el orangután. Y para eso hay que inventarnos una manera de hacer como los cocodrilos, los orangutanes, etc. Entonces, boca de cocodrilo. Orangután. Cada uno como quiera, ¿no? Una pícara serpiente. Y un gato, un topo y un elefante loco. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Y un gato, un topo y un elefante loco. ¿Ya te la aprendiste? ¿Ya te la sabes? Vamos a hacerlo ahora un poco más difícil. Cantamos el primer animal, pero el que sigue no lo cantamos. Y el otro sí y el otro no. Hasta que se acaba la canción. ¿Listos? ¿Listas? Hay un cocodrilo, una pícara serpiente, un gato y un elefante loco. Ahora que ya somos expertos en esta canción, lo vamos a hacer más difícil. El primero no lo canto y el que sigue sí, al revés de como lo estábamos haciendo antes. Si por ahí había en casa alguien que no sabía dónde sí y dónde no, no se preocupen. Ahorita la hacemos toda completa y un poquito más rápido. Hay un cocodrilo y un orangután. Una pícara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco. Más rápido. Ay, espero que les haya gustado la canción porque está bien divertida. Ay, sí, yo apenas alcancé a anotar todos los animales. Yo espero que ustedes estén apuntando igual que Pili. Estás apuntando, te vamos a dar unos segundos para que anotes los que hayas captado. Si no puedes, pídele ayuda a alguien. Y si no, de todas maneras, ahorita los vamos a escribir en el pizarrón para que tú también los tengas. ¿Ya, Pili? Listo, aquí los tengo. Perfecto, porque vamos a escuchar otra canción de La Barca, donde también menciona varios animales. Vamos a escucharla. Para la siguiente canción, que se llama La Barca, nos vamos a acordar de las vocales. A, E, I, O, U. Cada estrofa de esta canción tiene una vocal y al final las vamos a cantar en el orden que cada quien quiera. Vamos. Una vez me encontré en una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. En la isla encontré una barca amarrada que era muy abusada y cantaba con la... A, 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 A que era muy elegante si cantabas con él. E, 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 e. Una vez, otra vez, y otra vez. Y otra vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué. En la isla encontré un bonito titín que comía maní y cantaba con I. ¡I, i, 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 e, 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 e. Una vez, otra vez, otra vez, y otra vez. Y otra vez me encontré, una marca en la playa, y me fui navegando, y a una isla llegué, y en la isla encontré, un oso voloso, que era muy cariñoso, y cantaba el color. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez. Y otra vez me encontré, una marca en la playa, y me fui navegando, y a una isla llegué, y en la isla encontré, un pequeño mamú, que tenía un mamú, y cantaba con... Y ahora cantamos todas las vocales en desorden. ¿Listas, listos? Ay, está bien padre la canción, nos hizo bailar. Así es, espero que ustedes también en casa. Y quiero que me ayudes a dictarme las palabras, para que los niños tengan todos los animales que se nombraron en las canciones. ¿Están listos? Tomen su cuaderno o su hoja blanca y su lápiz, porque vamos a anotar. ¿Me ayudas? Sí, claro que sí. A ver, entonces, la primera... Permíteme tanto. Voy a borrar todo, porque vamos a escribir muchos animales. Oh, sí, se necesita mucho espacio. Ustedes en casa ya las tienen, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la primera? Dímela, dímela. Yo también tengo esa. Ahora, las vamos a ir anotando como fueron apareciendo, escuchándose en la canción, ¿sí? Sí. Y después las vamos a ordenar. ¿Les parece bien? Perfecto. Ok. Dime cuál fue la primera que apareció. A ver, la primera que apareció fue... Ay, espérame. Eso es. Porque yo creo que me va a hacer falta pizarrón para escribir. Ok. La primera fue cocodrilo, ¿verdad? La segunda fue con mayúscula y minúscula. Recuerden que estamos aprendiendo. Y aún no sabemos cómo lo vamos a escribir. Así que lo vamos a escribir con las dos. Cocodrilo con mayúscula y con minúscula. ¿Cuál es la que sigue? La segunda es... A ver, tú dímela. Tú. Sí, tú. ¡Exacto! Es orangután. Ok. Bien. Bien. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue es... A ver, se me hace que... Tú. Tú sabes cuál es. Ajá. Es la misma que yo anoté. Sí, sí. Es serpiente. Serpiente. ¿Cuál será la cuatro? La cuatro. La cuatro. Oigan, me surgió una duda. ¿Ustedes han visto alguno de estos animales en vivo? Qué emocionante, ¿verdad? ¿Cuál dices que es la cuatro? Exactamente. Es el águila real. Muy bien. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue es... Esa la voy a decir yo porque a mí me gustan mucho esos animales. El gato. Oh, muy bien. Muy bien. Ok. Y a ver tú, Laura, dime. Ajá. Sí, esa es... Es el topo. El topo. ¿Cuál otra? Dime. Ajá. Ahora sigue. La que sigue es... Elefante. Muy bien. Yo creo que nuestros niños pusieron mucha atención. Estaban súper atentos. Ah, y cantando porque a mí me encantó. Sí, seguro ya se la aprendieron. Bien, ¿cuál es el que sigue? Tenemos vaca. Vaca. Esta fue de la segunda canción, ¿verdad, maestra? Sí. ¿Cuántos nombres de animales? Ya no me los hubiera grabado todos. ¿Cuántos animales hay? Sí. El que sigue es monotití. Monotití. Esos también son muy divertidos. Ajá. Y a ver, ¿cuál dices que es la otra? Ay, no, no te escucho. A ver, dime, dime. Exacto, el oso. Un oso. Oso, sí es cierto. Porque era o, 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 o. Muy bien. ¿Ok? ¿Y la última? ¿Cuál será la última? Sí, es un animal ya muy, 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 muy grande y que ya no existen, pero dejó por ahí a un pariente. Es el mamut, maestra. Ah, el mamut. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos animales? Ok. Bien. Vamos a repasar qué nombres de animales vinieron en la canción. Cocodrilo, orangután, serpiente, águila real. Gato, topo, elefante, vaca, monotití, oso y mamut. Ay. Cuántos animales. Sí. Guau. Ahora quiero que me ayudes a ordenarlos del más corto al más largo. ¿Cuál de estos será el nombre más corto? El más corto. Yo creo que es, a ver, chicos. Oso. Muy bien. Ya lo sabemos que aquí, ah, pero lo voy a escribir con otro color para que nos confundamos. ¿Ok? Oso. Oso, muy bien. Oso es el nombre más corto. Ah, pero se me olvidaba que era con mayúsculas. Y minúsculas. Y minúsculas. Bien. Ya tenemos nuestro nombre más corto. Pero quiero que observes que tenemos dos animales que tienen su nombre dos palabras. Águila real y monotití. Ahora quiero que me digas o me ayudes a encontrar qué animales tienen el nombre más largo. Te puedes guiar por el número de letras o por el tamaño, que sea muy largo. En este caso, yo creo que es cocodrilo. Ok, lo voy a escribir. ¿Cuál otro? Orangután y serpiente. Son los que tienen más letras. Cocodrilo, orangután y serpiente. Quiero que observes que no necesariamente para escribir según el tamaño del animal necesita un nombre largo. Por ejemplo, cocodrilo es un animal grande. Y oso tiene un nombre pequeño, pero es un gran animal. Y serpiente, aunque es un animal más pequeño, pero también tiene un nombre largo. Espero que les haya gustado la clase de hoy y lo sigan practicando en casa. ¿Tú lo harías, Philly? Así es, maestra. Fue muy interesante la clase. Pero por hoy hemos terminado con nuestra clase de lengua materna. Esto fue Palabras Cortas y Largas. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, vamos a levantarnos todos de su lugar y a movernos. Rápidamente, estiramos los brazos. Los brazos. Nos estiramos todo. Tocamos los pies. Tocamos los pies. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.sep.gov.mx.